Ea 2 del Tatango, Ea 2 del Tatango, 5 9 Ea 8, 4 Yulia, Ea 8, 4 Yulia Ea 8, Ea 8, 4 Yulia, Ea 8, 4 Yulia Se cubo, se cubo, eh... Anotado en el nombre, Manuel, Ea 2 del Tatango, saludos Ea 8, 4 Yulia, Ea 8, 4 Yulia, Alberto, 5 9 8, L, Tony, 5 9 para ti, buena situación, un abrazo Saludos, Ea 8, L, Hermita, Gran Canaria, Hermita, Gran Canaria, 052, DME 35006 El Mica, que el Mica es, que no me acuerdo, no, el número es el... No, el número es el 52 Vale, el Mica de Gran Canaria, 052 El Monumento y Vestigio, Monumento y Vestigio, por favor, a ver cuál es, que no me acuerdo 198, 0198, 35006 Nuestra Señora de Rosario, Cruz de Pina de Arucas QRZ, QRZ De Coalfa 7, Hotel, Oscar Hotel De Coalfa 7, Hotel, Oscar Hotel Hola, buenas tardes, De Coalfa 7, Hotel, Oscar Hotel 5 9 para ti, pues, ¿eh? Vale, muchas gracias, Saludo 7 Hotel, Oscar Hotel 7 Hotel, Oscar Hotel 5 9 para ti, 3 y 3, chau 7 3, a disfrutar 7, 4 7 7 Ea 2 Ea 2, Bravo, Unión Radio Ea 2, Bravo, Unión Radio 5 9 Vale, 5-7-3, URZ 5-2, Alfa, Bravo, India E-A-2, Alfa, Bravo, India 5-9, USL E-A-2, Alfa, Bravo, Italia 5-9